Perfecta Con tus defectos aún eres perfecta Dios te creó 100% correcta Tan fuerte pero frágil a su vez A pesar de tormentas no te rindes Con tus defectos aún eres perfecta Dios te creó 100% correcta Tan fuerte pero frágil a su vez Siempre puedes con todo por más que duele Eres una obra hecha por el mejor artista Lo más hermoso que hay en toda la creación El mundo estaría incompleto sin que existas Las únicas que dan vida después de Dios En cada abrazo, cada palabra Me hace sentir todo el amor de mamá Sé que más nadie ama como tú amas Porque embelleces todo lo que ganas Con tus defectos aún eres perfecta Dios te creó 100% correcta Tan fuerte pero frágil a su vez A pesar de tormentas no te rindes Con tus defectos aún eres perfecta Dios te creó 100% correcta Tan fuerte pero frágil a su vez Siempre puedes con todo por más que duele Porque no te ves como él te ve No tienes nada que probar Estás completa y nada más Porque no te ves como él te ve No tienes nada que probar Estás completa Perfecta Con tus defectos aún eres perfecta Dios te creó 100% correcta Tan fuerte pero frágil a su vez A pesar de tormentas no te rindes Con tus defectos aún eres perfecta Dios te creó 100% correcta Tan fuerte pero frágil a su vez Siempre puedes con todo por más que duele Sí, 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 sí No tienes nada que Tú estarás esperando